Nostro amor 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 que resta en la cabeza y entonces canta por mí esta primavera a ti me va a avanzar quizá tú estás estás es si me escucha de gala esta primavera Europa cambiará la gente es más sincero la noche arriverá la gente es más�ible la gente es más sincero Mónica de la Cámara Mónica de la Cámara Mónica de la Cámara